Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Pasa y siéntate, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Juro que esta es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y me hieres Fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro por ti, pero te dejo y me marcho para siempre ¡Suscríbete al canal!